El huracán Dorian de categoría 5 sigue su lento avance por la Gran Bahama en el noreste del archipiélago de Bahamas, donde ya ha cobrado la vida de una persona menor de edad, un menor de siete años. Se prevé que la cifra aumente, ya que el ciclón avanza a un ritmo de 1.6 kilómetros por hora, tras azotar y arrasar las islas Abaco en el noreste, donde cientos de viviendas se encuentran bajo el agua, el tendido eléctrico destruido, los árboles arrasados y las comunicaciones cortadas. De acuerdo a la cadena de televisión EG Witness New y el diario digital Bahamas Press, el niño Lachino Sintouche murió ahogado por la fuerte corriente y subida de las aguas en las islas Abaco, mientras que su hermana aún se encuentra desaparecida. La abuela del menor Ingrid Sintouche aseguró a EG Witness New que la información fue proporcionada por su propia hija tras encontrar el cadáver de apenas siete años de edad. Sin embargo, las autoridades esperan que las cifras incrementen considerablemente debido a la destrucción generada por Dorian, según lo han indicado los medios de comunicación locales. Dorian tocó tierra a las 12.40 hora local en Honduras las 4.40 de la tarde del pasado domingo, en el Cayo Elbo, en las islas Abaco, archipiélago atlántico, y posteriormente tocó tierra a las 14 horas hora local en Honduras a las 6 de la tarde, una segunda vez cerca del puerto de Marsh, también en las islas Abaco. Puerto Sandy y zonas del oeste de Nueva Providencia siguen sin comunicaciones y muchas partes de la isla continúan sin electricidad. En las imágenes difundidas por varios habitantes, son visibles coches y casas de las que sólo se ve el tejado sumergido, debido a las inundaciones que han convertido las calles en ríos. Todo ello acompañado de vientos, en algunos momentos fueron entre 297 y 350 kilómetros por hora. Cientos de personas se encuentran refugiadas en las 14 iglesias y escuelas habilitadas como centros de refugio, pues Dorian se trata del huracán más potente que haya pasado por las Bahamas y el de mayor categoría este año en el mundo. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, la nacional eléctrica manufacturera y asociación en las Bahamas ha solicitado que no se comparto difunda información a través de las redes sociales de presuntas imágenes del paso del ciclón, ya que podría no obedecer a la realidad y llevar a la confusión a la ciudadanía. Además, ha solicitado que se intente mantener la calma en todo momento. Con el apoyo en Edición Mario Celaya, para HCH Noticias Alejandra Navarro.